Entonces, en funciones de varias variables, también puede ocurrir algo parecido a lo que ocurría en funciones de variables reales. Por algún motivo, usted tiene una relación entre las dos variables, x y y, x la variable independiente y y la dependiente. Pero la variable dependiente no se la podía representar de manera explícita en términos de la variable independiente. Por algún motivo, puede ser que no se la podía despejar o puede ser que algebraicamente convenía dejarlo de manera implícita. Recordemos que en una función implícita, nosotros tenemos las n variables y adicionalmente tenemos la variable dependiente, vamos a suponer y. Entonces, esto de aquí es una relación implícita, donde y a su vez es f minúscula de x1, x2, etc. xn. Entonces, en funciones de una variable, usted tenía la variable independiente y la variable dependiente. Por algún motivo, no las podía separar o no convenía hacerlo. Bueno, lo mismo puede ocurrir en funciones de varias variables. Aquí tenemos las n variables independientes, y es la variable dependiente y y es la función f minúscula de x1, x2, xn. Entonces, ¿cómo obteníamos la derivada con respecto a la variable x sub j? Entonces, para obtener la derivada de f con respecto a xj, se derivaba término a término, entonces aquí también se deriva término a término, la expresión f mayúscula. Entonces, considerando que mientras derivo con respecto a xj, las otras variables son constantes. Ese principio es el mismo. Si vamos a sacar una derivada parcial de una relación implícita, las otras variables son constantes, deben ser tratadas como constantes. Y la variable dependiente, que en este caso le estamos llamando y, deberá derivarse empleando los teoremas de derivación. Entonces, esto es lo que hay que considerar en la derivada implícita. Si usted tiene una función implícita de varias variables, y va a derivar con respecto a xj, las demás variables deben ser tratadas como constantes, y la variable dependiente deberá derivarse normalmente, empleando los teoremas de derivación. Esto de aquí realmente no es que es un teorema, o que es una definición, ya es una técnica de derivación implícita. Vamos a ver un primer ejemplo. Vamos a suponer que usted tiene x cuadrado más yz más e a la xy z igual a 10. Entonces, determine la derivada de z con respecto a x y la derivada de z con respecto a y. Entonces, la forma implícita, como ustedes observan, tiene mezcladas las variables independientes con las variables dependientes. Por algún motivo, no podemos despejar z de manera explícita. En este caso, notemos que z está como argumento de una exponencial, y además está como un término polinómico. Entonces, despejar z de aquí no va a ser muy sencillo que digamos. Va a ser una cuestión bastante complicada, vamos a perder tiempo. Entonces, lo vamos a dejar como está. Como ya en el problema nos especifican que z es función minúscula, ahí está la f minúscula de xy, entonces tengo que aplicar esta regla general. Voy a derivar con respecto a x, la forma x cuadrado más yz más e a la xyz. Y por lo tanto, eso también equivale a derivar el segundo miembro, porque yo tengo que derivar miembro a miembro. Derivada con respecto a x del primer miembro es igual a la derivada con respecto a x del segundo miembro, por esta igualdad. En el primer miembro, al derivar con respecto a x, hay que recordar lo que tenemos como regla general en derivación implícita. Si voy a derivar con respecto a xj, las otras variables deben ser tratadas como constantes, y la variable dependiente deberá derivarse empleando teoremas de derivación. En este caso, voy a derivar con respecto a x, x cuadrado. Entonces, eso es 2x, porque estoy derivando con respecto a x. Al derivar y por z, para x, y es una constante, y z es la variable dependiente. Entonces, esta derivada la dejo expresada. Derivada de z con respecto a x. Acá, voy a derivar e a la xyz, que es la exponencial, por la derivada del argumento con respecto a x. Entonces, para x, y es constante, pero x por z es un producto. Entonces, ahora tengo que derivar la primera, que es 1, por la segunda, más la primera, que es x, por la derivada de la segunda, que la dejo expresada. Entonces, esa es la forma correcta de derivar. Y esto es igual a 0, porque el segundo miembro es una constante. Entonces, es lo mismo que ustedes dijeron en funciones de una variable, sino que en este caso, las otras variables son tratadas como constantes. Ahora, el siguiente paso es simplemente despejar. Eso también se lo veo en funciones de una variable. Despejar la derivada que necesito. En este caso, hay que desagrupar. Y acá tenemos x, y, por e a la x, y, z, por la derivada de z con respecto a x. Entonces, y multiplica z y al exponencial. Y multiplica x al exponencial y a la derivada. Entonces, estos términos aquí, derivada de z con respecto a x, son los que tengo que despejar. Entonces, derivada de z con respecto a x. Multiplica a y más xy por e a la xyz. Igual a los términos que no contienen la derivada que estoy buscando. Coloco en el segundo miembro. Y despejando, obtengo la derivada de z con respecto a x. Es igual a menos 2x más yz por e a la xyz sobre, en este caso puedo sacar el factor común y, 1 más x por e a la xyz. Como ustedes ven, también es implícita. La derivada de z con respecto a x también queda implícita. Ahora, si yo quiero en un punto específico, tengo que tener la precaución, vamos a verlo más adelante, que el punto debe satisfacer obviamente la relación implícita. Porque si el punto no satisface la relación implícita, no lo puedo reemplazar en la derivada. Entonces, aquí en la derivada necesito la coordenada de x, la coordenada de y y también la coordenada z. porque la derivada también está en forma implícita. Similarmente, si queremos la derivada con respecto a y, aplicamos la derivada con respecto a y en el primer miembro y aplicamos la derivada con respecto a y en el segundo miembro. Ahora, vamos a derivar con respecto a y, entonces, ¿quién será tratada como constante? constante x. x será tratada como constante. A eso se refiere, las otras variables son constantes. La variable dependiente, que es z, como ustedes ven, también depende de y. Entonces, deberá ser derivada normalmente usando los teoremas de derivación. ¿Sí? Entonces, si comenzamos a derivar el término x cuadrado, eso es con respecto a y, cero. Aquí, con respecto a y, sabiendo que z depende de y, pues es un producto. Entonces, derivada de la primera por la segunda, más la primera por la derivada de la segunda, pero la segunda la dejo expresada. Derivada de z con respecto a y. Más, aquí la derivada de la exponencial, que es la misma exponencial, por la derivada del argumento con respecto a y. Si voy a derivar x por y, z con respecto a y, ahora x es constante, y queda la derivada de y por z, que asimismo es z más y, por de z a de y. Y esto es igual a cero. Asimismo, vamos a desagrupar para obtener los términos donde aparezca derivada de z con respecto a y. Entonces, estos términos de aquí, derivada de z con respecto a y, son los que voy a agrupar. Voy a sacar factor común, me queda y, más xy por e a la xyz, igual a menos z, menos xz, por e a la xyz. Derivada de z con respecto a y, entonces quedaría menos z, más xz, por e a la xyz, sobre, se puede sacar factor común y, uno más x, por e a la xyz. Y aquí también se puede sacar factor común z. Entonces, podríamos dejar expresado, derivada de z con respecto a y, es igual a menos z sobre y, multiplica a x, a uno, más x, por e a la xyz, más x, por e a la xyz, uno, más x, por e a la xyz. Entonces, aquí podemos ver que esto se puede simplificar. Lógicamente, esto de aquí no puede ser cero, tienen que ser puntos donde esto esté definido, y nos va a quedar una expresión mucho más sencilla. Derivada de z con respecto a y, es menos z sobre y. ¿Ya? Pero asimismo, quedó en forma implícita, es decir, necesitaríamos en este caso, la coordenada de y y de z, para poder evaluar la derivada de z con respecto a y en un punto, si queremos en un punto, ¿no? Donde esa expresión esté definida. Ahora, hay una fórmula, podríamos decir, o hay una expresión general, que se puede utilizar, empleando regla de la cadena. Nuevamente aparece aquí el concepto de regla de la cadena. ¿Por qué podemos emplear regla de la cadena para sacar las derivadas implícitas? Porque yo puedo considerar que toda esta es una función que depende de x1, x2, xn, y hasta y, o sea, de estas n más un variable. Yo puedo suponer que f depende de estas variables, y a su vez, que y depende de las otras variables, que ya sabemos que son x1, x2, xn. Entonces, ahí hay una composición. Yo tengo una función que depende de estas variables, y a su vez, por ejemplo, y depende de las otras variables, que son x1, x2, xn. Entonces, el ejercicio que vamos a hacer a continuación es deducir una expresión general para hallar las derivadas de una función implícita. Ejemplo 2. Determine una expresión para hallar derivada de z con respecto a x, derivada de z con respecto a y, si f de x y z es igual a cero, y z es función de x y. Vamos a hacerlo con un ejemplo sencillo para luego generalizar. Entonces, por regla de la cadena, yo puedo decir que la matriz derivada de la función compuesta, o sea, la función f o g, sabemos que es la matriz derivada de la función f por la matriz derivada de la función g. Entonces,